Baila Pásame la camisa azul ¿No va a ser? Allá baila Vamos Allá baila Pásame la camisa azul Pásame la camisa azul Esta es la canción de la venta La gente va pasando la misma sola Esta es la canción de la Alameda La gente va pasando camino a su hogar Esta es la canción de la Alameda La gente va pasando la misma La gente van pasando la misma Ya van a su casa, esta es la canción De la Alameda, la gente va pasando Camino a su casa, esta es la canción De la Alameda, la gente va pasando Camino a su casa, algunos toman el camión Otros toman el taxi, algunos se upen al metro Ya quieren llegar, algunos toman el camión Otros toman un taxi, algunos suben al metro Ya quieren llegar, esta es la canción De la Alameda, la gente va pasando Camino a su hogar Con sabor, con sabor Esta es la canción De la Alameda, la gente va pasando Camino a su hogar, algunos toman el camión Otros suben a un taxi, algunos bajan al metro Ya quieren llegar, algunos toman el camión Otros suben a un taxi, otros bajan al metro Ya quieren llegar, esta es la canción De la Alameda, la gente va pasando Camino a su hogar, esta es la canción De la Alameda, la gente va pasando De la Alameda, la gente va pasando De la Alameda, la gente va pasando Algunos toman el camión Otros suben a un taxi, algunos bajan al metro Ya quieren llegar, algunos toman el camión Otros suben a un taxi, otros bajan al metro Ya quieren llegar, esta es la canción De la Alameda, esta es la canción De la Alameda, la Alameda, la gente va pasando 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 Esta es la canción de la Alameda Esta es la canción de la Alameda Buenas, Buenas Rolita Chula